Aunque esperamos que nunca te encuentres con ningún psicópata, lo cierto es que en este canal nos gusta hacer vídeos de casi cualquier cosa y por eso hoy nos hemos preguntado ¿podríamos reconocer a un psicópata si lo tuviéramos delante? Lo cierto es que sí y estos son algunos de los rasgos que más los definen, solo por si acaso. Lo primero que tenemos que saber es que no todos los psicópatas son iguales y no todos se desenvuelven de la misma manera, pero sí tienen varias cosas en común que nos pueden permitir reconocer a ese tipo de persona. Los psicópatas basan su conducta en la inmediatez y funcionan movidos por impulsos básicos, hambre, sexo, tendencia a homicida, lo que sea que les apetezca en ese momento. Hay estudios que indican que esta impulsividad puede estar causada por un aumento de la testosterona y una reducción de la serotonina. Son reacios a planificar, pero lo harán si eso les lleva a lo que necesitan. ¿Y esto qué quiere decir? Fácil, que lo más probable es que salgan de su casa y en una esquina oscura les dé por asesinar a la primera persona con bufanda roja que encuentren. Las personas con rasgos psicopáticos tienen necesidad de estimulación continua, por lo que tienden a aburrirse con facilidad. Esto se refleja en varias conductas que si bien se pueden encontrar en el resto de nosotros, en estas personas suele ser determinante de sus acciones. La promiscuidad, la mentira reiterada o la incapacidad para mantener compromisos tanto en el trabajo como en las relaciones personales, son consecuencias de esta necesidad de permanente movimiento. Haciendo gala de su falta de empatía y egocentrismo, los psicópatas tienden a ser manipuladores. No les importan las consecuencias que un acto tengan para ti, ni mentirte para conseguir su fin, porque al fin y al cabo no son capaces de ser conscientes de tus sentimientos. Para ellos tus emociones son solo resortes que pulsar para conseguir sus fines. Así que cuidado con las alabanzas o los detalles, porque si provienen de un psicópata, estarán cargados de doble intención. A ver, el arquetipo de psicópata de Hollywood, tranquilo, frío y calculador que se quede en su esquina esperando el mejor momento para sacarte los higadillos y meterse con nadie, no suele ser la norma. Lo normal es que antes de eso tengan un largo historial de abusos de sustancias, crímenes diversos y relaciones problemáticas que les haya llevado a entrar y salir de prisión de forma continuada. Y es que si algo caracteriza a estos sujetos es que no comprenden ni sufren por las consecuencias de sus actos, por lo que repiten conductas sin aprender de los castigos. En el universo del psicópata las mentiras son su forma de comunicarse. Mentirán para conseguir lo que quieren, mentirán de palabra, de forma o de omisión, porque en realidad no importan los medios que se utilicen para conseguir lo que quieren, solo los objetivos y no permitirán que nada ni nadie se interponga. Además, como comentamos antes, son incapaces de sentir empatía o de entender el daño que pueden causar sus mentiras, así que te mentirán de forma que no esperarás. ¿Sabes esa entrevista del telediario en la que tras encontrar la policía 57 cadáveres en un jardín, preguntan a los vecinos si todos están de acuerdo en el que el dueño de la casa y el autor confeso de los crímenes era un señor amabilísimo, que siempre saludaba y que siempre tenía una palabra amable para los niños y ancianos? Pues eso, los psicópatas en muchas ocasiones han aprendido a pasar desapercibidos entre el resto y a imitar conductas que les ayuden a sus fines. Para ellos, ser amables es solo la manera de conseguir ocultar sus verdaderas intenciones. De todas maneras, aunque no está mal saber a qué nos podríamos enfrentar en algún momento de nuestra vida, lo cierto es que las personas con rasgos psicopáticos no son más de un 3% de la población y que ni todos son violentos, ni todos los violentos, evidentemente, tienen por qué entrar dentro de esas características.